No te preocupes que si llegamos a fin de mes, yo te compro lo que tú quieras La niña está calabuela, dice que quiere ser como su mamá y hace Como tu friega en la escalera, habla de ti muchas veces, por eso pa' que no pienses Yo me cojo a mi chasete y nos vamos pa'l mercado, hablan de la revetita que es un tal de amarica No la compro matrimonio, me da muy bien pagar, y unos pocos de los bares que antes sonían frecuentas Yo me cojo a mi chasete y nos vamos pa'l mercado, hablan de la revetita que es un tal de amarica Sin la piedra como vende, ¿quién es este caeto? Estas imágenes de la cara, ¿sabes el cobrador? A la vez compro. A la vez compro. Barco que se va, barco que se va Corrección, conozco a tu padre A veces por la mañana Acerca donde tu hermana A que me dé una concreta De esas que quitan el viejo Con razón dicen la gente Que niña tan sonriente Mientras de chupo lo dejo Si quieres lo sabes como cuenta De detalle la persona Aunque prefiero no hablar No quiero ponerme triste y tonto Sin el cambio vente pronto Pa' que me lleve un ratito O que quien me se va a olvidar A las novedades desde el sur de las verdades Que te espero y que te quiero una carta Tan solo por eso el lunes trago el ingreso Que es mi día y te quería conmigo Que es mi día y te quería conmigo Yo me cojo a mi choche de vino Vamos palmejado A vender la bellecita Que tú vas de amarica Donde compro matrimonio Que me da poco bien pagado Y uno poco de los bares Que antes no me ha frecuentado Yo me cojo a mi choche de vino Vamos palmejado A vender la bellecita Que tú vas de amarica Si no vienes como vende Que te descaré todo De estas divas en la que no va Que te borralo Yo me cojo a mi choche de vino Vamos palmejado Yo me cojo a mi choche de vino Y me llevo desde tú Que no somos viajes Pero me vuelvo a pañar Y me han dicho que en un falco Estamos en la camina Le 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 le